¡Viva San Diego! Todos los que llevan su bandera roca y hiebra, asistándola en respaldo del comandante, ¡Viva Daniel! Aunque te duela, aunque te duela, Daniel Daniel aquí se queda, aunque te duela, aunque te duela, Daniel Daniel aquí se queda, ¡Viva Daniel! Mi nombre es Ivania del Carmen Duarte, directora del Colegio Público Chiquilistagua. Tenemos las tres modalidades, lo que es preescolar, primaria y secundaria regular. El día de hoy, nosotros estamos recibiendo lo que son 360 mochilas para niños de educación primaria y 102 para niños de educación preescolar. Que esta gran ayuda que nuestro gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional está dando a nuestros colegios, sobre todo los colegios de la área rural, como somos nosotros, Chiquilistagua, viene a beneficiar a estos padres de familia, a la economía del hogar, porque estaban los niños ansiosos esperando las mochilitas, porque saben muy bien que vienen completas de útiles escolares. Sí, muy feliz, ¿verdad?, por la ayuda que el comandante siempre está pensando en su pueblo, ¿verdad? Es bastante favorable para la economía de la familia, ya es un cuaderno que viene a ayudar mucho a los niños, ¿verdad? Y sí, bien equipada viene la mochilita. Y le doy muchas gracias al presidente, que Dios me lo bendiga, ¿verdad? Y seguimos adelante. Y le doy muchas gracias al presidente, que Dios me lo bendiga, ¿verdad?, 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 ¿verdad? Y le doy muchas gracias al presidente, que Dios me lo bendiga, ¿verdad?, ¿verdad?, ¿verdad? Y le doy muchas gracias al presidente, que Dios me lo bendiga, ¿verdad?, 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 ¿verdad? Y le doy muchas gracias al presidente, que Dios me lo bendiga, ¿verdad?, 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 ¿verdad? Como una sola nación, vamos ganando la paz, construyendo el porvenir. Nuestra causa triunfará Porque es la causa del amor Que es andino, no te gopará Vivir siempre en paz El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido